Alberto Chayle, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos a esta hora allí en Calafate. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. Buenas noches a toda la audiencia. Bien, por suerte estamos bien acá en esta noche ya fresca en el Calafate, acá en el sur, como en toda la Patagonia, creo. Algunos grados más o menos que en Neuquén, pero bien, por suerte bien. Bien, contentos de estar con ustedes, contentos de esta posibilidad de comunicación que nos dan, de poder difundir lo que hacemos, el trabajo literario, el trabajo cultural, lo que estamos produciendo, lo que estamos publicando. Alberto, quizá, bueno, vos estás acostumbrado, porque tenés varios libros ya publicados, pero esa sensación de recibir una caja, abrirla, y ese olorcito a tinta, al libro recién salido, en estos días acabás de recibir tu nueva novela sobre Sauco, este perro. Son sensaciones que siempre te renuevan, ¿verdad? Sí, es algo, la verdad, que difícil de explicar, la construcción, la producción, la escritura, todo lo relativo con el libro, es un proceso muy complejo, contrariamente a lo que muchos imaginan, es un proceso lento, por lo general lleva mucho tiempo, escribir es una tarea que hace que uno ocupe tiempo, y está el aspecto creativo, está el aspecto que tiene relación con la ficción, con construir una ficción, pero después está todo el proceso de edición, todo el proceso de diseño, todo el proceso de publicación, que bueno, que lleva su tiempo y que va de alguna manera gestándose, ¿no? Gestándose como se gesta una vida, por ahí así, en la oscuridad, y cuando sale a la luz, uno no deja de sorprenderse, no deja de sentir algo muy especial, ¿no? Una emoción particular. Cada libro, una vez que uno lo tiene en sus manos, ya sabe que también, como que ya lo está liberando, ¿no? Uno ya pudo salir, ya pudo ver la luz, y ya puede comenzar a encontrarse con los lectores, ya puede empezar a tener vida propia, a tener su propio camino. Esa es una experiencia muy linda, muy gratificante, y por lo general uno tiene la suerte de encontrar buenos lectores, y encontrar también una buena respuesta cuando el libro ya comienza a tener su vida propia, ¿no? Alberto, vos has publicado varios libros, la mayoría de narrativa, pero en este caso es una novela donde tengo entendido, uno de los protagonistas, o el que se lleva el título, es un perro llamado Sauco, ¿verdad? Sí, en realidad este libro, esta novela, comenzó como un cuento, comenzó como una historia, era un cuento largo, y el personaje central era un perro, ¿no? Es un perro y es la muerte trágica de un perro, ¿no? Es la muerte inexplicable de un animal, de una mascota, que no tiene, una muerte que no tiene explicación, y que dispara una serie de situaciones, que a lo largo de la novela se van desarrollando. El dolor que produce la muerte del animal es el que moviliza parte de la historia también, y bueno, eso produce varias situaciones, y de ahí, a partir de ahí, el personaje, que es el dueño del perro, va, de alguna manera, transitando circunstancias conflictivas que tienen que ver con su pasado, pero que también están muy relacionadas con el presente que tienen un pueblito rural acá en el sur de la Patagonia, ¿no? Tiene una ambientación relacionada con nuestra Patagonia. Es muy... La historia está centrada en un pueblo que tiene un nombre de ficción, que se llama Cañadón Blanco, es un pueblito rural que vive, que sigue, a pesar del paso del tiempo y de la modernidad, viviendo de la ganadería, y que tiene, como suele pasar con muchos pueblos en nuestros... así en la Patagonia en general, estar... el hecho de estar atravesando el invierno produce este fenómeno del aislamiento, de la distancia, de la incomunicación, que también hace que la novela transite muchos momentos de dificultad los personajes tengan que afrontar situaciones que no son comunes en la vida, digamos, de las grandes ciudades, ¿no? Sí, es una novela ubicada en la Patagonia con todas las características de un policial y que de alguna manera cuenta también cómo se vive en muchos de los lugares, cómo se vive hoy en muchos de los lugares de la Patagonia, ¿no? Alberto, es inevitable que nuestro medio ambiente, nuestra relación, el lugar donde vivimos, es inevitable que se termine colando en todo lo que escribimos, lo que hacemos, las distintas disciplinas artísticas terminan contagiadas de lo que es el medio donde uno vive. Y yo imagino que en la zona de Calafate y toda esa región de la provincia de Santa Cruz deben ser innumerables las historias, los relatos en ese lugar, ¿o no? Sí, en general, yo creo que la Patagonia carga con múltiples historias por la característica misma de la región, por la extensión, por las distancias, por los contrastes que hay geográficos, por los contrastes también que hay desde el tipo de vista de las idiosincrasias, digamos, la diversidad de población, por el sentido mismo del mito Patagonia, del hecho de ser considerado como un lugar lejano, un lugar así desértico, que fue construyendo un imaginario también de muchos aventureros, de mucha gente que llegó acá hace un siglo, siglo y medio, ¿no? Todo eso, de alguna manera, marca a todos y hace que las historias acá tengan otra, o estén connotadas, de alguna manera, por la geografía, por el paisaje, por el clima, por la distancia, pero bueno, después están las historias, ¿no? En ese contexto uno puede contar buenas o malas historias, las puede contar bien o contar mal también, ¿no? De eso hay mucho. Yo creo que, bueno, en ese sentido, la literatura en general en Patagonia, particularmente acá en Santa Cruz, nosotros y en Patagonia en general, uno tiene como tres momentos. El primer momento de la literatura que está relacionada con, desde Pigajeta para acá, digamos, desde el famoso viaje ese que se cumplieron hace poco tiempo, estos que se están cumpliendo, los 500 años de la llegada de Magallanes a Puerto San Julián y las primeras crónicas que relatan el hecho de por qué somos Patagonia o por qué se denominó Patagón al habitante originario acá de este territorio, hasta las crónicas posteriores que de muchos viajeros, de aventureros, de científicos, después en el caso nuestro tenemos de mitad del siglo pasado, de 1950 en adelante, muchos autores, como siempre rescatamos a Peña acá, o puede ser a Beijón, o pueden ser otros tantos en la Patagonia que fueron escribiendo desde la Patagonia, contando cómo se vivían esas distintas historias. Y bueno, a partir de este siglo, del siglo XXI, prácticamente hay un número importante, una producción muy importante de literatura que es de los que nacimos acá. Yo soy nacido en Santa Cruz, tengo la suerte de haber nacido, nací en un campamento petrolero, en Cañadón Seco, muy cerca de Caleta Olivia. Ah, mirá vos. Viví toda, gran parte de mi vida en Caleta Olivia, estoy radicado hace más de 20 años acá en el Calafate, conozco la provincia, conozco el mar, conozco la cordisera, conozco la cuenca carbonífera, conozco Puerto Deseado, conozco cada lugar de esta provincia, lo he podido transitar, amo profundamente esta provincia, y creo que todo eso tiene también de alguna manera se ve reflejado en lo que escribo, ¿no? Las historias que cuento, los personajes, transitan este territorio, están de alguna manera relacionados con lo que nos pasa y de alguna manera intentan interpelar también el cómo somos o el qué queremos ser los patagónicos, ¿no? En este caso particular los santagruceños, ¿no? Totalmente. Cuando vos hacías el recorrido de la literatura en nuestra Patagonia comenzando por Pigafetas en aquel viaje y aquella descripción tan llena de fantasía y de ficción y pasabas por los autores de Santa Cruz, claro, Peña, Beijón, bueno, tantos y tantas que en la Patagonia han escrito, me pregunto ahora, Alberto, ahora hay todo un desafío en esta época donde Internet, la era digital, la competencia que tiene lo audiovisual con el libro, ¿cómo te ubicas en ese contexto? Mirá, creo que es muy interesante el proceso, creo que hay una posibilidad, una herramienta de comunicación que son las redes, que es la tecnología que nos permite difundir, que nos permite llegar a lugares inimaginables para cualquier escritor, te pongo un ejemplo, yo este último libro es una tirada de 300 ejemplares, que es una tirada mínima, yo creo que acá entre los vecinos de Calafate, algunos amigos que tengo acá en la provincia y gente conocida, es una tirada que se va seguramente a vender muy rápido, pero yo puedo tranquilamente a través de un medio digital compartir mi literatura con gente que está en otros lugares del mundo y en la medida que lo que yo produzca literariamente tenga valor literario, seguramente voy a encontrar lectores y esa posibilidad creo que es una posibilidad única, creo que hay que balancear esa posibilidad para seguir publicando libros porque el testimonio que deja el libro impreso, el papel, es muy significativo, es único, es casi una cuestión si se quiere que no tiene comparación digamos, pero aprovechar las otras herramientas, me parece que la visibilidad de lo que se produce culturalmente no solo a través de la literatura sino de la música, de lo que se produce en la plástica, de todo lo que se produce como hecho cultural, hoy tiene como una fortaleza en la comunicación de las redes y en la comunicación que nos da internet, creo que en ese sentido hay que ir balanceando las dos posibilidades y la posibilidad de ser escuchados y ser leídos en otros lugares es fundamental, a mí esto de estar por ejemplo saliendo por un medio de Neuquén hoy para mí no significa que yo vas a vender un libro Neuquén pero es muy probable que alguno se interese por lo que estoy haciendo y de alguna forma en algún momento pueda llegar a ese lugar y pueda de alguna manera o digitalmente leer lo que estoy lo que estoy produciendo ¿no? Así que creo que yo soy amigo de la tecnología y creo que hay que usarla lo mejor posible sin perder de vista que la producción como un libro es única ¿no? Alberto, las últimas preguntitas bueno primero rescatar que este libro fue escrito diseñado e impreso editado e impreso en la Patagonia porque es forma parte de ediciones Vela al Viento que está allí en Comodoro Rivadavia así que a través de Rubén Gómez este libro va a recorrer toda la Patagonia porque es un hombre incansable cuando vuelvan las ferias del libro es una persona que lleva los libros por todos lados inclusive los trae aquí por supuesto y lo otro que te quería que en realidad quería preguntarte generalmente sucede que bueno ahora tenés el libro en la mano ya listo y tenés que hablar y presentar este libro pero ya forma parte quizá del pasado porque estás escribiendo en este momento algo nuevo que es lo más atractivo o no es así si yo la verdad que uno cuando termina cuando ya está publicado el libro no lo quería ni leer chau claro imagínate este es un trabajo que yo vengo haciendo hace 5 años o 6 lo empecé a hacer con yo tuve la suerte de cursar en la Casa de Letras en Buenos Aires la carrera de narrativa el último año como parte del cursado teníamos un proyecto que presentar cada uno yo presenté este y bueno y esto que comenzó como un proyecto después tuve la suerte el año pasado lo presenté a concursar en el Fondo Nacional de las Artes y obtuve una beca para poder editarlo y corregirlo lo cual para mí fue también un aliciente muy grande y un incentivo muy importante y después tuve la suerte de cruzarme con Rubén con Vela al Viento que como tantos otros en la Patagonia como puede ser Hapson en Río Negro como puede ser en Patagonia también en Subut claro uno encuentra que ya no solo hay autores de la Patagonia que publican sino que ya tenemos editoriales en la Patagonia que pueden publicarlos y que pueden comprender el esfuerzo que significa para alguien publicar un libro en un lugar tan lejano de Buenos Aires así que bueno el libro ya está así yo la verdad que seguramente lo voy a acompañar ahora lo tengo que acompañar lo tengo que ver como hago para que llegue a la gente llegue a los lectores pero estoy escribiendo otras cosas estoy y sigo haciendo cursos para intercambiar con otros escritores formas de escritura incursionando en el cuento a mí el cuento me trajo muy lindos resultados muy buenos resultados estoy intentando también incursionar en algo de lo que tenga que ver con la prosa poética y seguramente voy a ya para el próximo año a trabajar en algún proyecto nuevo para comenzar a darlo a luz también me intereso mucho por lo que hacen otros autores trabajé mucho sobre hace un par de años sobre el tema de todo lo que tenía que ver con la producción literaria de Peña el nuevo Peña que es el autor patagónico yo creo más importante que hemos tenido en lo que va de la mitad del siglo pasado y ahora también estoy interesado en producir algún trabajo o alguna cuestión que tenga que ver con Carlos Zacamata un devuelche urbano que vivió acá en el Calafate que nació en Comodoro Rivadavia y que también produjo su trabajo cuatro libros y una producción literaria muy importante y un trabajo cultural muy importante a través de una revista literaria que hacía concursos literarios que hacía certámenes que producía y que comunicaba todo lo que tenía que ver con la literatura pero bueno me sigo interesando por cosas sigo vinculado con la literatura con esto de participar en las ferias y ojalá nos encontremos con Rubén en Comodoro en la Feria del Libro o en alguna otra Feria de la Patagonia con estos libros y con nuevos trabajos totalmente me estaba acordando de Diego Angelino otro narrador de la zona de la Comarca Andina en el Bolsón de Don Elías Chucair en Ingeniero Jacoasi otro hombre bueno realmente Alberto hay muchísimos escritores y escritoras en nuestra Patagonia que han marcado toda toda una yo diría una trayectoria muy especial que la hace a la Patagonia también muy particular en el marco de la literatura de la Argentina han habido movimientos literarios muy importantes en nuestro sur la última preguntita Alberto Calafate fue una de las primeras ciudades turísticas en la Patagonia que tuvo un alto impacto en cuanto a los casos positivos de coronavirus Ushuaia y Calafate fueron de las primeras que tuvieron un alto impacto ¿cómo están ahora? Sí acá fue muy fuerte nosotros tuvimos se tomó la decisión por suerte también de parte del municipio local apenas se conoció el primer caso que era de un turista francés y un contingente de 22 turistas que dio positivo de cerrar la ciudad se estableció una cuarentena local en principio que después bueno se acopló a la cuarentena provincial y nacional pero fueron tres o cuatro días antes acá y a partir de ahí se inició todo un proceso donde nosotros llegamos a tener 34 casos en total entre los turistas franceses que se habían contagiado con las personas que habían estado en contacto con ellos en el caso de un remis y otras personas que habían estado en contacto con estos turistas y después en el caso del personal de salud que tuvo que atenderlos por suerte los 34 casos se recuperaron los turistas franceses volvieron todos a su país de origen en un operativo especial que organizó la embajada de Francia y nosotros ya llevamos casi un mes creo que estamos cumpliendo ahora un mes sin ningún caso sospechoso la ciudad comenzó de a poco a retomar sus actividades se comenzaron a de alguna manera a abrir espacios para caminatas se comenzaron a abrir de algunos comercios y hoy ya comenzaron también a funcionar algunos restaurantes y lugares así de atención al público que estaban como muy cerrados de a poco la ciudad para adentro está comenzando a funcionar para afuera seguimos cerrados digamos no es fácil acceder a la ciudad hay que cumplir con las cuarentenas con todos los protocolos pero creo que hay como una predisposición una disposición a decir bueno somos un lugar turístico vivimos de la visita de gente y seguramente tendremos que ir resolviendo esto para que no bien pasado el invierno podamos comenzar a recibir turistas y tengamos acá protocolos y medidas de seguridad y condiciones que le faciliten al turista llegar y disfrutar de nuestros paisajes esta semana estuvimos viendo unas fotos de Vanessa Morosowski que después de entrenar en su patio en el patio de su casa ha podido salir a correr ahora Vanessa así que le mandamos un gran saludo vive allí en Calafate y también los chicos de la Coirón este proyecto que los encontró ahora en Trevelin estuvimos también con Matías hablando esta semana así que bueno desde aquí sentirnos cerca de ustedes más allá de la distancia sentirnos patagónicos un abrazo inmenso y acompañaremos este libro y este sauco por donde quiera que vaya Alberto bueno gracias Sergio un gustazo la verdad es un me da mucha alegría poder estar en un medio como Neuquén y ojalá en algún momento podamos personalmente estar por allá y compartir el material que no solo este libro sino las otras cosas que estamos produciendo así que hasta cualquier momento y a disposición de ustedes muchísimas gracias un abrazo grande que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo